hola cómo están bueno aquí revisando este carro norinoco tiene problemas de corriente aparentemente no se ve ningún problema y bueno se podrán ver que tuve que sacar la batería y ver el desastre que hay debajo tenía bote de aso y la batería si la iba la corriente y revisando los tornillos que van a tierra están sulfatados y vean todo ese desastre hasta aquí pueden ver la caja de fusilio como estaba y bueno haciéndole una limpieza profunda y revisando todo paso a paso y como estamos limpiando estos son los famosos cables a tierra están sulfatados no sé si lo podrán observar igualmente este que está aquí vean cómo está sulfatado eso lo debemos de limpiar con un cepillito de alambre con cuidado de no dañarlo igualmente este cuando te tengo un problema de tierra tendremos que revisar esto que va aquí este tornillo y aquí de tierra aquí podrán observar este tornillo que va a tierra ve que aquí le cayó el ácido está sulfatado tendremos que sacar todo esto delante se veía todo bien y ven aquí está toda la base de la batería y fusilera lo encontramos con esta sorpresa y 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 bueno yo dije todo esta sola con cepillito de alambre para quitar los residuos le eche bicarbonato de sodio para para parar en lo con la corrosión de los ácidos de la batería y al final eche fórmula marina y ver eso le decimos forma la marina para ayudar a que no se siga oxidando y dañando así ven y limpiamos los que tenemos el sensor de retro ve que está todo limpiecito que yo había colocado el tornillo de él de tierra este para que todo lo vemos a sacar que queda limpio y aquí tengo yo la base de la batería que estaba fea fea echa un poquitico de pintura un fondo para dejarla otra vez en última condición y no por verán ustedes tan fea la hora de colocarla aquí estoy sacando yo el negativo y si podemos observar vean las condiciones está sulfatado del mismo ácido de batería vean como está allá adentro bueno aquí ya estamos armando y limpiando todo que quede en últimas condiciones vean como está quedando ahorita estoy aquí con este fusible que este está pegado no sé que le cayó ya adentro pareciera como azúcar derretida de verdad no tengo idea que es entonces voy a intentar aflojarlo sin dañar nuestro fusible poco a poco dejando en las óptimas condiciones vean que aquí ya tenemos todo armado vean como está la base todo que está aquí quedó impecable aquí no sé si se puede observar que ya se paró el proceso de oxidación por causa de que se había dañado la batería voy a botar un poquito de ácido y bueno vean que condiciones vamos a terminar de armar y colocar el cable del borde negativo que fue el último que sacamos que se lo mostré y aquí lo tiene ya estaba limpio estaba un poco lleno de ácido y bueno vamos a colocarlo y bueno aquí ya está todo aquí vamos a hacer la prueba de encendido y a ver qué tal prende todo perfecto todo quedó en óptimas condiciones bueno acaban de ver estos vídeos estaban un poquito enredados lo que pasa es que este vehículo tenía problemas eléctricos perdía energía totalmente y preguntando y preguntando resulta que el dueño que no se revierta toda la batería claro se limpió la parte de arriba o más no detalló lo que había abajo y había problemas de tierra pasa que decidí grabarlo a última hora para ver es mostrarles ustedes que cuando tengamos un problema de energía muy fuerte y no conseguimos nos volvemos locos porque me pasó a mí de que no conseguimos que debemos realizar lo que es la tierra y a continuación bueno estos vídeos un poquito extraños se lo mostré si quieren saber como yo llegué ahí que todo desarme me lo hacen saber en comentarios y bueno y si tiene alguna fuga de ácido de batería o así traten de revisar bien y eliminar eso porque no pase esto que acaba de ver eso fue por un poquito de ácido que se limpió la parte de arriba y no se percató los daños que hizo y mira lo que ha pasado bueno la forma de apoyarme es suscribirnos a mi canal si les gustó le dan like y si no también así que nos vemos en la próxima chaito no 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 no